Ayer colapsaron las redes sociales y los medios de comunicación tras la noticia de que Estados Unidos ofrecerá una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que aporte para el arresto o la condena de los hijos del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán. Sí, escucharon bien, son 5 millones de dólares por cada uno, son 4 en total, o sea, 20 millones de dólares, digo, ahí por si los ven juntos, tomen nota, ahí le van los nombres, es Ovidio Guzmán López, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López. Pues parece que Estados Unidos está haciendo bien las cosas, bueno, por lo menos su chamba, lo digo porque como recordarán, en julio del 2019, Joaquín el Chapo Guzmán fue condenado a cadena perpetua por una corte en Estados Unidos, después de esto, el 17 de octubre de ese mismo año, habían capturado en Culiacán a Ovidio Guzmán, uno de sus hijos, sin embargo, pues lo pusieron en libertad para pacificar el estado que a raíz de su captura, vivió una ola de violencia, así lo dijeron las autoridades de México. Recordemos también que el pasado mes de junio, Emma Coronel, esposa de El Chapo, se declaró culpable por tres delitos, entre ellos tráfico de drogas y también lavado de dinero, a lo que ahora el 30 de noviembre fue condenada por un tribunal estadounidense también a tres años de prisión más cuatro en residencia vigilada. Bueno, hasta aquí la información, continuamos a través de Zona MLC y les dejo al final los datos para cualquier denuncia sobre los hijos del Chapo Guzmán.